El siguiente programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. El cine, la televisión y las artes en general han tenido una evolución en nuestro país que las convierte en una industria. El Estado ha querido desde sus políticas públicas incentivar la creación audiovisual. Gracias a la ley de cine y de otros estímulos, los realizadores colombianos tienen la oportunidad de contar historias. Esas historias de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser, de nuestra vida como colombianos. Y enmarcados en una investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sobre cómo los artefactos de ficción como la literatura, la música y el cine han construido el imaginario histórico colombiano, reconstruiremos la trayectoria de un personaje a quien un movimiento de cineasta regional le marcó su vida, para convertirlo en un contador de historias relatadas con una cámara de cine y de un constructor de sonidos interpretados con una guitarra. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Borrero Rengifo, un realizador audiovisual, músico y docente vallacaucano residente en Bogotá, que actualmente lleva a cabo uno de sus más grandes proyectos de investigación acerca de un movimiento de cineastas de los 70s llamado Calibur. Y el producto final de esta investigación será un documental que servirá para recordar que la industria audiovisual colombiana está más viva que nunca. Este viaje audiovisual lo empezamos desde Cali, donde Guillermo busca las locaciones, los personajes y los recursos que necesita para la realización de este producto. Guillermo Borrero Rengifo Eh, ¿qué hubo? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien. Qué bueno verte por aquí. Lo mismo digo. Contento de estar aquí, tu ciudad. Claro, usted es mi ciudad, sí, a la cual quiero mucho, la amo realmente. Y bueno, aquí estamos para hablar del Cali. Yo te iba a preguntar cómo un adolescente se interna en algo tan profundo, como es el cine. O sea, el cine me parece que es un trabajo complejo y realmente yo no sé cómo llega un adolescente a preocuparse por el cine acá en Cali. El cine y otras cosas. A ver, en los años 70s el mundo ya había cambiado. En los 60s se genera toda una ruptura como frente a los temas de civilidad, de tolerancia, de derechos, de ciudadanías, de estéticas. Y el mundo se transformó. En los 70s alcanza a vivir eso. Entonces en los 70s como adolescentes recibíamos una cantidad de influencias. Una de esas fue la música, la música que llegó a través del cine. ¿Y qué músicas llegaron? Pues el rock and roll, el rock, las variaciones del rock, el hard rock. Y el cine nos mostró unas narrativas, una forma de ser otras culturas y nos visibilizó otros espacios, escenarios que eran muy bonitos. Pero eso no lo veíamos en los cines comerciales. Eso no existía en los cines comerciales. Si existía, digamos, no teníamos la posibilidad porque éramos unos menores de edad. Teníamos 13, 14, 15 años y el cine estaba clasificado 12, 14, 18 y 21. Una cosa extraña. Entonces los espacios eran espacios alternativos como los cineclubes. Y por aquí abajo justamente había un cineclub muy interesante que era el cineclub de Andrés Caicedo, el cineclub de Cali. Aquí estamos en el Parque del Perro, estamos en Cali, parque emblemático. Aquí abajo hay enterrado un perro que era un perro de un oficial de policía y le hizo esta escultura a este monumento. Muy bonito, muy bonito. Si querés vamos mirando. Y entonces el siguiente paso es ir al teatro del que me estás hablando. Queda aquí abajo, a una cuadra y media. Exacto. El teatro existe, ya no funciona como teatro de cine o sala de cine, pero está en la fachada y es posible poder entender desde esa visualización qué pasaba de pronto en los 70's con una cantidad de jóvenes que llegaban allí de manera casual, como se dice ahorita, el desparche de las cosas, saber qué sucedía, qué estaba pasando allí. Y el cine era una de esas prácticas viables, posibles, un lugar de encuentro para tener contacto con otras personas, con las mujeres, adolescentes también. Vamos a mirar a ver cómo es el asunto ahí con el teatro. Guillermo se transporta en su bicicleta por convicción, por estilo de vida y por un amor profundo por la naturaleza. Acabamos de llegar al Teatro San Fernando, ¿cierto? Este es, esta es la ubicación. ¿Qué pasaba aquí? Todo es lo que queda del Teatro San Fernando realmente. Sí, porque el teatro, digamos, ahorita es otra institución, pero en este espacio físico es donde está el teatro. Ahí se puede ver un poco lo que eran las taquillas, las taquillas, la entrada, el acceso. Y en este teatro, pues a las 12 y 30 del día, los sábados, el Cine Club de Cali funcionaba aquí. Aquí se congregaba una cantidad de gente que venía, como te decía allá arriba, interesada por el cine. Otros venían a ver qué pasaba, qué estaba pasando allá adentro, qué sucedía en términos de esa curiosidad, ese asombro. Y terminamos más de uno conectados con el asunto de la cinefilia, ¿no? La cinefilia es qué es el asunto. Guillermo, ¿por qué se pierde eso? ¿Por qué ya ahorita, por ejemplo, ya este espacio no está abierto? ¿Por qué se pierde en Cali ese espacio? Es interesante esa pregunta. Mira que el tema de la cultura hoy día es una cosa institucional. En ese momento se asumía como una postura generacional desde la contracultura. Desde la contracultura. Y no era un evento financiado, institucionalizado, con un diagnóstico social y cultural, sino que era una vivencia de jóvenes que asumía eso como una verdad. Una verdad a defender con los principios éticos, morales, filosóficos y estéticos. Se podría decir una filosofía para los que venían. Proyecto de vida, el cual ahí seguimos mucho durante muchos años y aún estamos conectados con esos principios, con ese esquema, con esa realidad que nos asombraba y nos oscitaba el venir a cine y escuchar las bandas sonoras del cine. Pero no era una moda. Hoy día tenemos un Ministerio de Cultura y hay toda una mirada de inversión social sobre eso. Pero eso no constituye realmente una cultura. Me encanta que hables de ahorita Cali, de la época actual. Y traes a colación un tema importantísimo que es el cine en este preciso momento. ¿Cali está siendo apoyado en la parte del cine? ¿O simplemente no hay espacios? ¿O qué está sucediendo en este preciso momento acá? Mira, lo que sucedió en los 70's con el tema de los cinecruyes, porque eran varios, solamente es el de Andrés Caicedo que se llama el cinecruye de Cali, fue muy importante porque eso aportó una inquietud a esa generación. Entonces, quienes asistimos a esos espacios quedamos como contaminados, como conectados con ese espíritu. 30 años después, en la actualidad, o 35 años después que estamos en este momento, este presente, en Cali, digamos que hay un movimiento de realizadores. Hay una posibilidad creativa con las tecnologías y en todo el mundo en general. Pero esa memoria está entre los jóvenes, esa memoria está en las búsquedas académicas, esa memoria está en las posibilidades para alcanzar, digamos, eso que no se pudo hacer con las tecnologías actuales, de poderlas montar en escena, de hacer puestas visuales, de hacer puestas narrativas, de apostarle como a esa inquietud, a ese espíritu y a ese relato, que es el relato, digamos, de construcción de vida, además el relato de la memoria cultural. Bueno, Guillermo, hace 30 años recorría estos lugares y se encontraba hablando con muchas personas de este lugar. Espera, espera. Se ve en la policía un atraco por ahí en algún lado. Grábelo, 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 grábelo. Es una escena de cine. No, yo lo vi, yo lo vi, pero ellos están pendientes de un atraco. Fue de cine, fue de cine la cosa. Bueno, acabamos de tener una situación un poco particular. Rara, ¿no? Como están, un par de tipos que pasaron por aquí y los caballos de la policía persiguiendo a estos personajes. Verdes, se perseguían los verdes. Sí, los verdes. Tipos de verdes y zapaticos verdes de los caballos, pero fue interesante como de cine, ¿no? ¿No te parece? Exacto, como de cine. Y bueno, hace 30 años Guillermo se encontraba recorriendo estas mismas calles, estos sitios tan bellos que hay en Cali, pero había otros lugares, otros sitios de dispersión, otros sitios para de pronto desarrollar un poco más el cine aquí en Cali. Sí, el espacio del Cine Club era un lugar, para concretarlo, un lugar de encuentro como pretexto de los jóvenes para verse con otros, para encontrarse con otros, para hablar con otros, que tenían una cierta afinidad. Lo que preguntabas tiene que ver con esos otros espacios alternativos. Si querés, yo te puedo mostrar un poco con eso. Bueno, vamos. Tenemos que mover los espacios. Sí, ya, la luz. Aquí está el Teatro San Fernando, ya. Ya se nos está acabando la luz. No, y la situación. Allí, los de verde. Y llegamos aquí, donde tenemos una vista hermosa de Cali, un total esplendor. Y ahorita, ¿qué estás trabajando? Aquí, en este aspecto, en Cali. ¿Qué relación tienes directamente con Cali y el cine? No, Cali y el cine, pues, tiene que ver con el Caliwood. Caliwood. Caliwood, ese... Allá. Allá, allá. El Caliwood queda allá, allá, de Belalcázar, donde estás en la... ¿Dónde está Cali? Pues, allá abajo. Y el Caliwood, pues, allá. O, bueno, aquí. Es como un juego de palabras allí, como con eso. Cali es una ciudad cinematográfica. Cali es una ciudad que tiene memoria, o el Valle del Cauca, de cine. La primera película muda en el 24, película a color en el 27, y argumental ficción como en el año 37. Entonces, eso lo comentaba Luis Ospina, en una entrevista en un momento dado, pues, por allá hace ya rato, tal vez en la Universidad de Cine. ¿Qué le falta a Cali? Pues, lo que le falta es que en esa montaña de allá, que es el Cerro de los Tres Cruces, haya un aviso que diga Caliwood. Ya, Caliwood. ¿No? Porque se ha hecho el cine y parte de la memoria cinematográfica de nuestro país está en esa ciudad condensada, en este valle. Bueno, Guillermo, y aún caminando en Cali. Aún estamos en Cali. Esa es una parte también tradicional de Cali, del barrio de Santa Rita, de Santa Lerecita. Ve, mira esta vitrina tan curiosa. Proyectores de diferentes tamaños. Tamaño, formatos, películas, épocas, historias, texturas, y seguramente una cantidad de sueños impresionantes que pasaron por esos proyectores y por esas máquinas de realización. Increíble. Guillermo, ¿y tú qué sientes al ver todo este tipo de objetos? No, me emociona. Reunidos en un mismo espacio. ¿Qué sientes? Es increíble porque me emociona mucho porque, además de ser la máquina de los sueños, esto ha tenido que pasar por la retina de muchísimas personas. Lo que aquí estas máquinas produjeron como imagen. Y eso se llama, en últimas, la creación de unas posibilidades creativas y la creación de unas estéticas y la formación de unos públicos que en el futuro somos los adictos al cine. Los que seguimos somos adictos al cine. Historia, realidad y fantasía. Todo atrapado en un mismo sitio. Fantástico, fantástico. Es como la palabra para definir eso. Historia, realidad y fantasía lo definiría como lo más fantástico que yo no he podido ver en una vitrina de Cali, del Caliwood específicamente. Historia, realidad y fantasía que se ven reflejados en la formulación de la Ley Marco de Cultura de 1997 para la creación del Ministerio de Cultura y, en consecuencia, el beneficio final con una ley de cine para todos, la Ley 814 que fomenta y estimula la realización audiovisual en Colombia. Gracias a esta ley se han producido 93 películas colombianas desde el año 2003 en un universo mundial de 1.701 películas. Esta ley también ha servido para que haya más inversión por parte de las empresas gracias a la exención de impuestos a las que apoyen la industria cinematográfica y, por intermedio del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, se recogen importantes recursos que se transforman en obras audiovisuales que contribuyen a narrar nuestra historia, nuestra realidad y nuestra fantasía. Ahora veamos a Guillermo en acción en la preproducción de su documental. Cali, en el 70, ¿cómo era la juventud? ¿Vos acordás cómo era el cuento del cine, el cine club, la música? Entonces, para que te eches el cuento, pero siendo muy concreto y estableciendo como un diálogo, para una cosa de... Así hablemos grande, digamos 10 minutos, pues esos son pedacitos que van. ¿Vos acordás cómo era los años 70 con el tema del cine? Cali para mí fue deslumbrante. De lugar por... Cali en esa época era una ciudad muy bella, mucho más pequeña de aquí ahora. La gente joven era muy apasionada y más libre que en el resto del país. Entonces, para mí eran unas reediciones de adolescencias reencontradas en cada ciclo que estaba viviendo de una eterna juventud caleña. Y estos cine clubes tienen en la actualidad mucha mayor relevancia, puesto que ya han desaparecido como happening, como acontecimiento colectivo en el cual asistía la juventud caleña y eran películas que tenían que ver con la nueva generación, con el rock, ¿no? Vamos a mirar unas imágenes del documental que estoy realizando y algunas cosas que justifiquen la investigación. Cali era una ciudad colmopolita. En esa época había cantidades de colonias de extranjeros acá. Estas familias de extranjeros tenían hijos... ¿Por qué estamos aquí? Hombre, en Cali se da ese movimiento del Caliwood y básicamente lo que se está haciendo en ese momento es el momento de la preproducción, indagando archivos, buscando locaciones, buscando personas que nos hablen de la época y la importancia de todo esto pues radica justamente en rescatar, recuperar la memoria colectiva, pero además la memoria histórica de este movimiento, que es una referencia generacional como nunca se había presentado en el país. Se ha hecho un cine, pero esto es un cine generacional o una vertiente estética, narrativa, cinematográfica de jóvenes que están en una búsqueda como proyecto de vida, en la música, tal, pero además el cine constituye eso y desde entonces el cine tiene una fortaleza en esta ciudad. Si mañana tenemos unas tareas importantes en Bogotá, La Luzaje en la Rango tiene una exposición, el curador es Luis Ospina y el tema es Andrés Caicedo y la cinematografía, el Caliwood. Y allá hay una cantidad de textos, de facsímiles, obras de teatro, afiches del Cine Club de Cali y eso hay que ir a registrarlo, hay que grabarlo y nos toca como madrugar entonces... Ya es conveniente. Ya es conveniente, ¿no es cierto? Eso es justo innecesario, decían en otra época. El trabajo de un realizador es el de plasmar en imágenes los contenidos del guión de una película, un programa de televisión o un documental, así como previamente investigar, observar, imaginar y preguntar como parte del proceso creativo de la realización audiovisual. En muchos casos, esos procesos llevan mucho tiempo y la destreza del realizador se pone a prueba con horarios agotadores, viajes de trabajo, trastornos en las comidas, pocas horas de sueño, afectación en la vida social, en fin, muchos factores que hacen de la profesión un tanto difícil pero satisfactoria. Este fue el caso de Guillermo, y de nosotros también, porque lo acompañamos en esa búsqueda de información para su documental en Cali y la continuamos ahora en Bogotá. Él nos sigue guiando por este camino investigativo y de creación, el cual hace de su trabajo su proyecto de vida. Guillermo, ¿y a ti cómo te influenció todo este momento? Ya nos decías que, bueno, tú recibiste grandes aportes de todos estos autores, pero digamos, en tu obra, ¿cómo se ve reflejado eso? En las producciones que tú realizas, ¿cómo reflejas eso? Yo estudié cine y me gané una beca para estudiar cine en Cuba. En Cuba. Una beca en la PISAL, entre dos latinoamericanos, yo fui uno, se ha escogido, otro tipo, un argentino, fui a estudiar cine en Cuba y estudié comunicación social. O sea, hace 30 años eran ellos, obviamente eran ellos, los grandes. Yo era un chico adolescente y ellos eran los grandes los que estaban haciendo cosas, pero alcancé a estar totalmente influenciado por todas estas cosas que yo veía en la Avenida Sexta en Cali. Era increíble y me preguntaba qué es eso, hasta que algún día fui a cine en el Club de Cali. Y claro, esa bendita manía de contar las cosas con imágenes, pues entonces se ve reflejada en el cine. Yo he hecho cine, digamos, cine y televisión o cine digital documental, bastante. He trabajado en muchos temas, digamos, de la cultura, del lado del Ministerio de Cultura, Cultura, talleres de cine. Y tengo un corto que hice en Cuba sobre unos textos, unas adaptaciones de unos guiones de unos autores españoles. ¿Quién es Guillermo Borrero de parte tuya? Hombre, yo soy, ante todo, bueno, intento ser un buen ser humano, que es lo que me ha costado a lo largo de la vida construir. Es en la parte docente, en la parte, digamos, sensible y artística. Soy un inmigrante, no soy de aquí, de la ciudad de Bogotá. Nací en la ciudad de Cali, hace ya bastantes años, tengo 51 años en ese momento. Y he sido un estudiante toda mi vida, he sido un cultor de lo audiovisual. Me ha gustado siempre la música, la música sinfónica, la música colombiana, el rock particularmente me encanta, cierto rock clásico. Y la música es algo que realmente me seduce, me ha gustado toda la vida. Si quieres, le muestro algo que estoy haciendo en el apartamento. ¿Alguna pieza musical? Sí, algunas cosas estoy haciendo en piano o para guitarra eléctrica. Bueno, entonces vamos a tu apartamento a conocer tus piezas musicales. Bueno, bien. Volviendo al tema de la música, el tema de la música. Mira, en esta casa que vamos a pasar, que es la Casa Liébano, aquí trabajé más de 10 años en el Centro de Documentación Musical de Colcultura, hoy Ministerio de Cultura. Y ahí quedaba la sede de la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Colombia, perdón, la Banda Nacional, la Ópera de Colombia. Teníamos una unidad de televisión para producir televisión en el Teatro Colón, que queda al otro lado, en esa casa que es patrimonial. Y aquí vivió Bolívar, la Casa Liébano, una casa muy bella. Este es el apartamento. Muy pequeño, bueno, pero este es mi territorio, este es mi... Mi espacio, mi... Más privado, más privado. Mi cripta sagrada, mi cueva secreta. Sí, mi baticueva, para decirlo en términos de cómics. Bueno, aquí tenemos como cosas que son los instrumentos que me gustan, el piano, la guitarra, los libros que me gustan. Hay libros de cine, hay literatura, fotografía, ensayo. Y músicas, uno de mis grupos favoritos, siempre, 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 es este, desde luego, es un... Y esto es una remasterización que se hizo de Led Zeppelin, con unos covers, Pink Floyd, Matt Zeppelin... Bueno, ¿quiere escuchar algo? Sí, parece perfecto. Ah, bueno. Sí, parece perfecto. ¿Cómo resulta un motivo en el radio de la música? Hombre, la música es una pasión. Es como hacer eso, como hacer un solo, como buscar una línea melódica, y la música tiene que ver como con el pulso de la vida. ¿Nombrabas el pulso de la vida, hijos? Sí, tengo una hija. Tengo una hija muy bella, se llama Camila. La quiero mucho, no convivo con ella, yo me separé hace ya un buen tiempo. Pero ella es una chica ya, una mujer de 22 años, estudia aquí en la Universidad Javeriana, y muy dedicada también al cuento musical. Estudia diseño industrial, y entonces combina el arte, la música, con la propuesta de diseño. Es algo de haber sacado, ¿no es cierto?, como el del papá. ¿Algún aspecto que tú consideres que es negativo en tu vida? De pronto, he confiado en cierto talento, y eso me ha perjudicado. Tener talento no significa todo. Tener talento es, digamos, el motor vivencial para algunas cosas, pero las cosas se logran, y uno lo aprende con el tiempo, con el trabajo y la tenacidad de las constancias. Yo pido a mis alumnos sean tenaces, constantes. No basta tener buenas palabras un día, y ser realmente muy ajeno en el resto de la academia. Hay que trabajar todos los días, hay que leer todos los días, hay que hacer las cosas todos los días. ¿Qué consejo le darías a un realizador de corte colombiano? ¿Qué consejo a un realizador de corte colombiano? Es una pregunta comprometedora, pero primero lo que decía anteriormente, tenacidad, constancia, mucho estudio, y mucha investigación sobre el tema a desarrollar, porque ningún tema es susceptible de que quede por fuera. Todos los temas son importantes, todos los temas son importantes. Particularmente, el equipo de realización de este trabajo, ha sido para mí un lugar de encuentro, y para todos un lugar común en términos de las complicidades que nos han convocado, que nos han unido, que nos han ligado, que nos han generado las posibilidades de reconocernos en esas diferencias, pero además crear un vínculo de amistad, de trabajo, de mucha solidaridad y mucho afecto, porque eso es lo que queda. Lo que queda en la vida son los afectos, el amor. Y en este grupo se ha generado como eso, y ha sido una cosa muy satisfactoria. Bueno, Guillermo, pues lo único que resta decirte es muchas gracias por permitirnos entrar en tu vida, conocer aspectos importantes del cine, y bueno, por permitirnos manejarnos en todo este recorrido que es tan extenso del cine, del arte, y bueno, de tu vida que definitivamente me imagino que es muy profunda y que para abarcar la totalidad nos tocaría... No, claro, es muy complicado seguir hablando como 300 días más, es muy complicado. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, 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 no. Muchas gracias, y bueno... A ustedes. Al equipo de realización, muchas gracias, y esto es Corte Colombiano. No, 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 no. El anterior programa fue producido con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión.